Por eso, tenemos una deuda histórica con Guerrero. Este es un pueblo progresista, un pueblo revolucionario, un pueblo con vocación democrática. Aquí, la verdad, no tiene mucho espacio el conservadurismo. Me da mucho orgullo que Guerrero, en ese aspecto, sea como mi Estado natal, como Tabasco. Allá también no tienen espacio los conservadores. Y podría contarles la historia, pero es parecida. Muy parecida. Dicen los politólogos, los sociólogos, que no interviene el medio ambiente en la política. Que no puede haber lo que llaman determinismo geográfico. Yo creo que la costa, el calor, todo eso sí, influye. Porque hay pasión. Y aún cuando la política es el equilibrio entre la razón y la pasión, no se hace nada sin la pasión. Siempre hay que tener ganas. Sin ganas, no. Para todo se necesitan las ganas. Echarse para adelante. Y así son los guerreros.